La Universidad Estatal de Bolívar, en coordinación con Cedia, realizaron el lanzamiento de la plataforma tecnológica denominada Google para la Educación, con la finalidad de fortalecer los servicios de conectividad y tecnología, para potenciar el desarrollo académico en este centro educativo. Muy grato para el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación, este acto en el cual estamos poniendo ya de manera formal a consideración de ustedes toda la plataforma tecnológica de Google para la Educación, un aporte muy significativo en cuanto a las herramientas colaborativas y desarrollo que podemos encontrar ahí. Sí, muy grato tener y haber participado conjuntamente con la red Cedia para el desarrollo de esto. Pasamos a formar parte ya del conjunto de universidades que tienen implementada la herramienta. Pasamos a formar parte de un conglomerado no solamente nacional, sino mundial, en el cual podemos compartir experiencias con muchas personas y profesionales del orden. Cedia ha implementado en cuatro universidades en el país esta plataforma tecnológica, la misma que es amigable con estudiantes y docentes. En primer lugar, tener un ambiente amigable entre lo que es las personas, los estudiantes en este caso y los docentes. Así también como fomentar el aprendizaje, puesto que al tener herramientas que están en línea, herramientas que están funcionando en la nube, vamos a tener acceso no solamente desde la computadora, sino también es importante que sepan que ustedes, que los estudiantes y los docentes van a poder trabajar en un ambiente colaborativo en lo que es, por ejemplo, dispositivos móviles. La colaboración se establece como una prioridad importante dentro de lo que es, por ejemplo, los estudiantes. El momento de que pueden acceder a un lugar para, por ejemplo, guardar archivos de forma ilimitada para compartir estos mismos archivos entre lo que son los docentes y los mismos estudiantes, por ejemplo. Por eso se está priorizando lo que es la productividad. Ya no perder tiempo en lo que se hacía antes, en enviar correos, en recibir correos, en imprimir inclusive libros. Puesto que el ambiente colaborativo que nos permite obtener el Google Suite está destinado para eso. De la misma forma se ha mejorado la comunicación. Se ha mejorado lo que es la colaboración también, puesto que entre estas dos líneas que hace parte a lo que son docentes y también estudiantes, se está pretendiendo justamente establecer una mejor forma de comunicación y colaboración. Mediante las herramientas de Google puede compartir el conocimiento. Puede levantar información para que todos los estudiantes, por ejemplo, accedan a esa información. Crear clases colaborativas y demás. De la misma forma también deben saber ustedes que gracias a lo que es la implementación de Google Suite tienen seguridad en el momento del manejo de los archivos, en el manejo de sus cuentas, en el manejo del correo electrónico, que por ejemplo, anteriormente siempre hubo ese problema de que el correo electrónico cuando se utilizaba dentro de la universidad siempre daba problemas, puesto que tal vez no era accesible, se enviaban correos, no llegaban, la información de la misma forma no se podía levantar o enviar en cantidades grandes. De esta forma, al momento de implementar más bien lo que es Google Suite para la educación, se ha logrado derivar todos esos obstáculos, por ejemplo, al momento de utilizar el correo. Siempre lo que yo les he dicho, por ejemplo, las capacitaciones que he dado a todas las personas, es que gracias al correo electrónico que tienen ahora van a sentirse parte de la universidad, no solamente siendo estudiantes ni docentes ni administrativos. El momento de que ustedes envían un correo con el dominio, por ejemplo, web.edu.es, se están sintiendo parte de la universidad. El señor rector de la Universidad Estatal de Bolívar destaca la importancia de contar con esta plataforma tecnológica. Yo creo que este tipo de eventos no debe llenar estadios, sino debe ser específicamente con gente que verdaderamente debe hacer efecto, como le decía Jorge, en su aplicabilidad. Y que mejor manera, los señores estudiantes y nuestros compañeros docentes quienes están haciendo un trabajo del día a día sobre este tema. Miren, hace unos cuantos años atrás comentábamos sobre el tema justamente de los beneficios que daba Cedia. Y nos preguntábamos en alta voz y decíamos, ¿por qué no hemos hecho uso los universitarios de todas las bondades que daba Cedia? Y recién nos poníamos a buscar espacios de que no más brindaba en beneficio Cedia. Y fuimos articulando, compañeros. Y fuimos haciendo presencia de Cedia. Cedia nunca estuvo presente aquí en la Universidad Estatal de Bolívar. Y fue yo creo que el momento dado de, en base de esa contratación que tiene la universidad, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, de que se le devuelva en algo esa capacitación, ese asesoramiento que necesitaban todos los miembros de la comunidad universitaria. Y miren, hemos hecho algunos eventos con Cedia justamente para divulgar, para hacer conocer los beneficios que da Cedia. Y de esta manera hemos ido articulando todo aquel proceso ya de informática. Hay que tomar en cuenta también, compañeros y compañeras, de que ha habido problemas al interior del servicio mismo que brindaba prácticamente el sistema de Internet, pero que obedece justamente a lo caduco, a lo colapsado que estaba el sistema. Y que de hecho, hay que saber reconocer, todavía seguimos con problemas. Y que estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder lograrlo, compañeros. Pero lo conseguiremos aquello. Entonces yo creo que este tipo de planificación, este tipo de eventos, este tipo justamente de servicio que va a brindar Cedia, y que de hecho ya lo está brindando, automáticamente redunda en beneficio de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, específicamente dentro del accionar de la academia. Decirme a la ciudadanía de que la Universidad Estatal de Bolívar está a tono de lo que acontece en el mundo, y lógicamente de todos aquellos avances importantes que podemos hacerlo para mejorar cada día más la calidad de educación. Informa Ángel García.